Amigos de MBM Deportes y de lunes de Guerreros de Oaxaca, pues ya estamos de regreso y nosotros la verdad es que seguimos muy emocionados y es para nosotros un honor tener a esta personalidad, el señor Jesús Chito Ríos, la verdad un placer que esté usted aquí. Gracias, gracias, gracias. ¿Verdad compañeros? Nosotros estamos muy emocionados. Nosotros estamos más emocionados, Estenay, de tener este gran personaje, la leyenda viviente, como siempre lo he dicho y como se comenta, ¿no? En vida, hermano, en vida y tenemos este gran personaje, a Jesús Chito Ríos. Muchísimas gracias a MBM Televisión, a MBM Deportes, Pablo Vázquez, que tuviste la oportunidad de hacer esta gran entrevista a Jesús Chito Ríos. Pero yo, Chito, Estenay, Pablo, ¿qué tal? Si platicamos brevemente lo del standing de la Liga Mexicana de Béisbol e iniciamos con el standing de la zona norte, donde, bueno, se encuentra, pues, muy cerrada la situación. Ya estamos en la recta final y aquí tenemos el standing. Exactamente, los Diablos Rojos del México. Bueno, ellos ya están calificados a falta de 11 juegos en la Liga Mexicana de Béisbol. Está Saltillo en segundo lugar con los aceleros del norte que todavía están peleando por ese segundo puesto. Todavía tienen la oportunidad de cambiar. En cuanto a la segunda y tercera posición, Aguascalientes y Vaqueros Laguna. Ellos están peleando para ver quién estaría jugando ese partido de desempate, ya sea con Tijuana, también Vaqueros, Aguascalientes. Pueden ser cualquiera de esos tres equipos, Monterrey y Tamaulipas, prácticamente se despiden del playoff. Lo que está platicado aquí, lo que está comentando Chito Ríos, que hay algunos equipos que de Blaya nada tienen que hacer como es Monterrey y Tamaulipas. Y claro, me hace recordar, me hace recordar Chito Ríos, que en 1998 tú venías con el equipo de Monclova cuando fue campeón en el equipo de los guerreros de Oaxaca y tú tuviste la oportunidad de lanzar. Sí, así es, iniciamos juegos y a la vez relevamos el último donde nos tocaron las golondrinas para ser campeón aquí a los guerreros. Exactamente, no creo que hayas participado a favor de Oaxaca, ¿verdad? Pues así me dice la gente que ¿qué pasó? Ya le pasé la bola al eje para que quede en Oaxaca todo. Para que quedara campeón el equipo de los guerreros de Oaxaca. Ahora continuamos con el stand-in de la zona norte, con el stand-in de la zona sur. Ya veíamos eso, vamos ahora con el equipo de los Leones de Yucatán en primer lugar con 59-42, Quintana Roo en segundo. Le sigue guerreros de Oaxaca en tercer lugar con 51 ganados y 51 perdidos. Puebla, Tabasco, Campeche, Ciudad del Carmen y Vera Cruz. Pero qué complicada está esta zona, Jesús Chito Ríos. Sí, así es, ¿no? Pues lo que es Oaxaca, Puebla, Tabasco, ahí estoy viendo el tercero y el cuarto. Es correcto. Y ahí el primero y segundo, van a ver quién es el que queda en primer y segundo. Ahora, unas series complicadas para el equipo de los guerreros de Oaxaca. Leones de Yucatán viene mañana, Pablo Nayeli. Mañana viene Leones de Yucatán y el fin de semana estará nada más y nada menos que los tígeres de Quintana Roo, donde nos comenta Chito Ríos. Exactamente. Donde pueden pasar muchas cosas. No lo puede suceder. No puede suceder. Sí, bueno, los dos equipos buscan también el primer lugar, Tigres y Yucatán. Por su parte, Oaxaca mantenerse en la tercera posición porque ya es muy complicado alcanzar a Yucatán y a Quintana Roo. Pero también recordar que Puebla juega contra estos mismos equipos. Entonces, también ahí los pericos de Puebla se tienen que mantener en la cuarta posición, por lo menos para recibir el juego de eliminación directa. Campeche está metiéndose. Cuidado también. Las tigres están rimando con Puebla. Exacto. Oaxaca tiene que ganar. Aquí no hay que ya perdí la serie o que ya me limpiaron porque los de abajo vienen con... De que mañana ganamos, ¿no? Ya no hay. Hoy es hoy. Sí, son 11 partidos, decíamos. 11, sí. Y todavía se van a ganar pericos contra guerreros en la última miniserie que hay en el parque, hermano Serrán. En el parque, hermano Serrán. Tienes toda la razón. Amarrar la posición en esa última. Exactamente. Qué complicado esta recta final de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues ahí tuvimos para todos ustedes el standing de la zona norte y el standing de la zona sur, donde nuestros guerreros de Oaxaca van con todo en esta recta final. Enrique Echereyes, por favor, motiva a tus jugadores para hacer lo mejor de lo mejor en esta recta final. Y bueno, Pablo Nayir, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Se le va a entregar un reconocimiento a esta leyenda viviente a Jesús El Chito Ríos, precisamente por este gran reportaje que se le hizo de Astros del Deporte y hará la entrega de este gran reconocimiento a nuestro director general, Víctor Nakash. Licenciado Víctor, por favor, es un placer que estés también en este gran programa de MBM Deportes. Estimado, por favor. Muchas gracias. Gracias por venir. Un honor estar aquí con nosotros. Gracias por... Te quiero hacer como una... Esta invitación y aquí al amigo que fue a la casa. Sí, es así. Es una entrega simbólica, un nuevo homenaje, muy merecido por toda tu trayectoria, único oaxaqueño como miembro del Salón de la Fama, de nuestro béisbol, ¿no? Así es. Es un honor tenerte acá, es un honor para nosotros contar con un colaborador también, porque así también te consideramos, un gran amigo y colaborador. Así es. Y que espero que nos dure mucho tiempo y te dure mucho tiempo y que estés mucho tiempo más con nosotros. Claro, sí, pues creo yo que esto es un detalle más para mí y como le comentaba aquí a los mayores, porque pues ya cualquier rato, Chito Río, ya vienen los retoños de los hijos y pues tenemos con qué... No, pero también hay mucha madera. Que se distraigan un poco más y que sean aprendiendo. Muchísimas gracias y gracias por tu invitación. Un aplauso, señor. ¡Claro! ¡Claro, señor! ¡Eta! Bien merecido, felicidades, ¿eh? Felicidad, como usted dice, ya va a tener muchísimas historias que contarle a su descendencia. Así es, sí. Oye, ¿tienes ganas de preguntarle más rápidamente? Sí, claro. Bueno, tenemos tantas, tantas cosas que preguntarle, pero es que yo le estaba diciendo a Gustavo que me imagino que usted ha tenido tantas satisfacciones con el rey de los deportes, pero ¿cuál es la anécdota más chistosa que le pasó dentro de este deporte? Lo más chistoso, pues yo creo que uno, yo no sé, diría si fuera chistoso, lo último resultó, porque ni el manager esperara que le contestara de esa manera. donde me dice que en una situación, pues estamos en Moncloa y hacía uno de esos calorones, pero de los cuarenta y tantos grados y al pleno del doce del día. Y pues empezamos a pichar y en eso pues me empiezan a dar, a macaner, como se dice. ¡Ándale! Y en eso pues batallé para sacar la entrada, me hicieron como cuatro carreras y ahí voy, y en la segunda vuelvo y igual la abuela no la agarraba el catcher, y todo para atrás, y para atrás, y allá va el manager, al final Aurelio Rodríguez, y me llega y me dice, ¿dónde va, vato? Me dice, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Y yo le dije, ¿no estás viendo? No le agarra el catcher. ¿Cómo vato? Eso está empezando. Saca el extra, me dice. Y yo le dije, desde la primera entrada saqué todo, le dije, ahorita ya no sé qué hacer acá. Ah, vato, entonces necesitas que te ayuden. Pues estás tardando, le dije, te estás tardando. Y sí, ¿no? Pues eso le había dicho, ya ahí en el relevo, ahora Dios te bendiga, le dije, ya me voy. ¿Cuántas anécdotas? Es una de muchas. Una de muchas. Nosotros qué más quisiéramos seguir charlando con usted, la verdad es que está muy sabrosa esta plática, pero también fíjese que invitamos a que, bueno, más bien Teletón Abierto, invita a conocer el Crit Oaxaca de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o también ustedes se pueden contactar al teléfono 502-1100. Los invitamos a que usted visite las instalaciones del Teletón, si usted tiene un buen corazón, vaya a conocer el Teletón. Pues muchísimas gracias, Gustavo, un gusto, la verdad, tenerlo aquí, un placer, como siempre lo hemos dicho. Muchas gracias. Por cierto, le manda, perdón, manda saludos la señorita Luz María, un saludo muy especial para usted. Gracias, gracias. Y también, Salvia García, le manda muchos saludos, y de verdad que es un placer que haya estado en este gran programa, y es una fiel admiradora y seguidora de su trayectoria. Pues de verdad, muchísimas gracias, y a todos los televidentes, pues creo que es un honor, y aquí nos, de lejitos, los saludo, un abrazo cariñoso, y a seguir apoyando al deporte, a su equipo favorito, a los guerreros, a los tigres, a los 16 equipos que pertenecen a una liga mexicana. Claro que es un placer. Y ahora queremos que se hiciera esto, pero, ¿y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya se terminó. Quisiéramos nosotros 30 minutitos, ¿no? Se lo lleva el país rápido. O extraíne. O extraíne. O extraíne. O extraíne. Muchísimas gracias. Esto está empatado también. Chito, es un placer. Muchísimas gracias, Paulito, gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Un gusto por nosotros. Gracias. 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 Salud, estimado. Muchísimas gracias, público querido, nos vemos esta mañana. Gracias, compañeros. Gracias, Víctor. Hasta luego. Víctor.